Con 149 de sus 500 habitaciones, este jueves abrirá sus puertas el Hotel Crystal Beach. Con lo anterior, Acapulco suma un 52.7% de las 19.600 habitaciones actualmente. En su página oficial, Crystal Beach ofrece una promoción de reapertura del 40% de descuento. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smiders, lo anterior es favorable para el puerto y las próximas temporadas turísticas, así como los puentes vacacionales. Pues favoritivamente irán abriendo más hoteles, ya abrió el AMARES con pocas 149 habitaciones. Y yo creo que como las condiciones se vean presentando a cada propiedad, irán abriendo uno poco a poco. Sí, realmente todos somos los beneficiados, Acapulco y todos los habitantes que indirectamente dependemos del turismo y de la hotelería. El hotel Crystal Beach cerró sus puertas a consecuencia de los daños ocasionados por el paso del huracán Otis en el puerto. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!